Mirando cosas viejas, hallé un poema, en una servilleta casi borrado. Eran solo unas líneas, era mi letra, y estaba dedicado al hombre que amo. ¡Oh! Los que acostumbró, los que acostumbró, y al acosar me la recuerdo. Siento de miedo, al despertar el que no lo estaba en mi sueño. ¡No me acostumbró, coro! ¡No me acostumbró! Hice mil cosas para comenzar de nuevo. Amigos en común. En mi sueño, coro! No, no me acostumbró, no, no me acostumbró. Todavía la recuerdo, la conozco. ¡Oh, Dios mío! ¡Mire! Le voy a decir algo. Que yo soy una descarada, tratando de cantar la canción que a mí toda la vida sería subido por las venas. Que yo sé que es la canción favorita de tanto como es la mía. No me acostumbró, no, no me acostumbró, no, no me acostumbró. Todavía la costa de me la recuerdo. Y a despertar el amor, dentro del cielo. A descubrir que estaba toda en mi sueño. Bueno, les cuento que va a estar aquí hoy. Estoy toda, toda, toda emocionada. Va a estar aquí con nosotros hoy el bombón de la salsa. ¡Rei, rei! Miren, y lo que me encanta de la visita de él es que yo sé que tantos y tantos hemos vivido tantas experiencias en nuestra vida, experiencias amorosas. Con su música, con sus canciones que han dejado huellas, están dejando huellas y dejarán huellas por el resto de la vida. Canciones como no me acostumbro. Yo no recuerdo, yo recuerdo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Qué emoción! Que aunque los recibimos con... ¡Ay, Dios mío! ¡Yo te lo tengo! ¡Hola, hola, hola! ¡Aplausos! ¿Qué tal? ¡Qué emoción! ¿Ahora estar aquí? Gracias. ¿Eh? ¡Ven, don, canto! ¡Cada, canto! ¡Movimiento pienso! Que tu cintura puedo dibujarla con mis besos. Si tú me dieras tan solo una chispa... ¡Ay, la conquista! ¡Ay, la conquista! ¡Ay, la conquista! ¡Ay, la conquista!